Esto es África en dos minutos. La África en dos minutos. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente áfricano. Un regard rápido sur la actualidad africana. Hola, soy Gonzalo Gómez. Y yo, Sebastián Ruiz. Hoy realizamos el podcast número 100, una edición especial en la que haremos un repaso de algunas de las noticias más relevantes de los últimos meses. Comenzamos. Durante 2016 y 2017, estos han sido los comicios que han tenido lugar a lo largo de todo el continente. En Uganda se volvía a imponer Museveni tras 30 años en el poder. A pesar de que económicamente el país se encuentra por detrás de sus vecinos Kenia y Tanzania, Uganda juega un papel relevante en la región, tanto en temas de seguridad, con una importante presencia en situaciones que afectan a sus países vecinos, como en la recepción de refugiados procedentes de Sudán del Sur. En Níger, Muhammadu Isofu revalidó su mandato imponiéndose a una oposición que había sido relegada a un completo control y censura. El país cuarto productor de uranio del mundo es un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en el oeste de África y forma parte de una coalición de países que lucha contra Boko Haram en la región. En Gabón, por segunda vez en siete años, una elección presidencial desencadenó disturbios violentos. Rico en petróleo, uranio y manganeso, la estrecha victoria del actual presidente Ali Ben Bongo sobre Yang Ping encendió a las principales ciudades del país por un déficit de transparencia democrática. El clan de los Bongo, padre e hijo, llevan el poder cuatro décadas. En Zambia, el hasta entonces presidente Edgar Lungu aseguraba la presidencia de una disputada votación. El país mantiene grandes desafíos que incluyen problemas crónicos, la elevada tasa de desempleo juvenil y una economía en dificultades después de la caída de los precios de las materias primas. Zambia es el segundo mayor productor de cobre del continente. Ghana fue testigo de una nueva transferencia pacífica del poder en la que Nanakufo Ado, de 72 años, derrotaba al hasta entonces presidente John Mahama. Ghana es considerado uno de los países más estables del mundo y, de acuerdo con el Índice de Paz Global, se encuentra por delante de naciones como Francia o Reino Unido. En Gambia, tras unos históricos comicios envueltos en un clima de tensión máxima, el dictador Yaya Yame dejaba el poder tras 22 años. El líder de la oposición, Adama Barrow, se enfrenta ahora a la construcción de una nación con importantes desafíos que debe afrontar, pero sin el miedo a la represión con el que han convivido los gambianos en las últimas décadas. Y en Somalia, Abdoulaye Mohamed, conocido como Farmajo, era elegido nuevo presidente el pasado febrero. Tras unas elecciones no exentas de polémica, Farmajo podrá llevar a cabo la prioridad de su partido, la repatriación de la diáspora somalí para ayudar en el proceso de reconstrucción post-conflicto de Somalia. Repasamos ahora brevemente algunas de las tensiones pendientes de resolución en el continente. Comenzamos por Burundi. Pierre Enkurunchisa continúa mandando con mano de hierro y entre denuncias de graves violaciones de derechos humanos después de conseguir mantenerse en el poder más allá de lo que permitía la ley. República Democrática de Congo. Una situación análoga se perpetúa en Congo, Kinshasa, donde Josep Kabila logró atrasar las elecciones y prolongar su mandato evitando las protestas masivas gracias a impresionantes despliegues de seguridad y al uso de la fuerza. República Centroafricana. Después de unas elecciones esperanzadoras y algunos signos de distensión, el país sigue en el alambre con una administración muy débil, incapaz de hacerse cargo de las amenazas que le acechan o de resolver incluso graves situaciones humanitarias. Camerún. El gobierno de Paul Villa mantiene la parte anglófona del país sin conexión desde el pasado 17 de enero para evitar las reivindicaciones en esta zona del país. Las pérdidas económicas son cuantiosas tras tres meses de bloqueo digital. Y nos vamos a Etiopía. El jefe de gobierno declaró el pasado octubre seis meses de estado de emergencia después de casi un año de protestas violentas contra el gobierno, principalmente en las regiones de Oromia y Amara. En marzo esta medida se extendió por cuatro meses más. Y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía concluyó a comienzos de esta semana que desde agosto 669 personas han sido asesinadas. Dejamos la política a un lado y hablamos de otros asuntos como las energías renovables. En Uganda se lanzaba el Cayola, el primer autobús solar de África, con una capacidad de 35 asientos y capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora. En Telecomunicaciones. En Angola, el Ministerio de Telecomunicaciones, José Carballo de Arrocha, confirmó que a lo largo de este año se lanzará un satélite al espacio. De construcción rusa reforzará las comunicaciones nacionales e internacionales y será el primero que el país pone en órbita. Redes sociales. El multimillonario empresario Mark Zuckerberg, creador y director ejecutivo de Facebook, visitaba el año pasado Nigeria y Kenia con el objetivo declarado de aprender de los emprendedores y para buscar nuevos nichos de mercado en África. Turismo. 58 millones de visitantes de todas las nacionalidades viajaron a África en 2016. A pesar de un contexto internacional difícil, Marruecos, Egipto y Sudáfrica se sitúan a la cabeza de los países preferidos por los turistas. Y acabamos con tecnología. Al noroeste de Nigeria, en Kaduna, se creó el pasado año un centro tecnológico que pretende ser un lugar de encuentro para los emprendedores. Repasamos ahora algunas de las noticias deportivas más relevantes de las que hemos hablado a lo largo de estos 100 programas de podcast. En los Juegos Olímpicos de Río, celebrados en Brasil el pasado agosto, Kenia se posicionó como la nación africana con más metales, acabando en la posición global número 15 con un total de 13 medallas. Seis oros, seis platas y un bronce. Una de las imágenes emblemáticas fue la que nos dejó el maratoniano etíope Fegisa Lilesa, quien llegó en segundo lugar a la línea de meta cruzando los brazos sobre su cabeza en solidaridad con su pueblo romo por la represión del gobierno. Hace tan solo unos meses tenía lugar en Gabón la Copa Africana de Fútbol, en la que se impuso Camerún tras vencer con sorpresa incluida a Egipto, la selección que atesora más títulos de la competición. Y acabamos en cultura. El festival más famoso de cine en África, el FESPACO, se celebró por 25ª vez como cada dos años en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Allí se impuso felicité del franco-senegalés Alain Gomis. Será felicité precisamente la proyección que abra el Festival de Cine Africano de Tarifa Tanger. Otro que fue protagonista de nuestro podcast fue el escritor nigeriano Wolle Sojinka, quien cumplió su promesa de entregar su tarjeta de residencia en Estados Unidos, la Green Card, si Trump ganaba las elecciones. Sojinka, que en 1986 se convirtió en el primer africano que ganó el Nobel de Literatura, se ha trasladado a Sudáfrica, donde formará parte de la Universidad de Johannesburgo. Y precisamente con Letras Africanas terminamos. Leyendo el comienzo del capítulo 28 del libro Americana, un texto de la aclamada escritora nigeriana Chimamanda Ngochi Adichie. Una mañana a principios de verano, con una revitalizante calidez en el aire, Ovince llegó al almacén y supo al instante que algo pasaba. Los otros hombres eludían su mirada, con movimientos rígidos poco naturales. Y Neigel, cuando vio a Ovince, se volvió rápidamente, demasiado rápidamente, hacia los lavabos. Lo sabían. Debían de haberse enterado de algún modo. Veían en la prensa los titulares sobre los solicitantes de asilo que desangraban la seguridad social. Estaban al corriente de esas sordas que superpoblaban una isla ya de por sí superpoblada. Y ahora sabían que era uno de los malditos, ocupando un puesto de trabajo con un nombre que no era el suyo. ¿Dónde estaba Roy Snell? ¿Había ido a avisar a la policía? ¿Era la policía quien se avisaba? Ovince intentó recordar los detalles de los casos en que alguien había sido descubierto y deportado, pero tenía la cabeza embotada, se sentía desnudo, deseaba darse media vuelta y echarse a correr, pero su cuerpo siguió adelante contra su voluntad, hacia la zona de carga. De pronto, percibió un movimiento a sus espaldas, apresurado y violento, demasiado cerca, y no había podido aún volverse cuando tenía ya encasquetado en la cabeza un gorro de papel. Era Neigel, y con él un corrillo de hombres sonrientes. ¡Feliz cumpleaños, Vinny! exclamaron todos. Se acabó el repaso de los 100 podcasts que hemos realizado hasta ahora. Volvemos la semana que viene. Síguenos en mundonegro.es